Marcelo Noté. Marcelo Noté. Lourdes Sánchez hizo una declaración sobre Tinegi que ya generó una gran polémica. ¿Qué es el bailando por un sueño? ¿Qué es el bailando por un sueño? Desde Moria Kazan a Susana Jiménez y Mirta Legrán. ¿Qué es el bailando por un sueño? ¿Qué es el bailando por un sueño? La mujer del chato Prada habló de todos los temas y lanzó varias frases contundentes, incluyendo una apasionada defensa contra los ataques que recibe Tinegi por su pasado machista. Por ahí la producción, del bailando por un sueño, la cuida demasiado a Laurita Fernández. . Ella arrancó haciendo una nota conmigo en la revista Gente y después no quiso ser más. . No nos podíamos ni ver pero, esa nota, la hicimos. . La joven también aclaró que le pidió disculpas a Pampita luego de lanzar un fuertísimo insulto en su contra, hablando de la infidelidad que sufrió a manos de Benjamín Vicuña, y defendió al conductor del bailando con un enfático, Marcelo no te obliga a nada. . Es bueno recordar que Selena Ruxi, panelista de Moria, hizo un durísimo cuestionamiento al programa recordando la humillación que sufrió por parte del conductor y lo mismo hizo su amiga Carla Conte, quien recordó el momento en que se vio obligada a dejar que le cortaran la pollera que llevaba. . 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 Por supuesto, lo que también es necesario aclarar es que sobrevivir en la pequeña pantalla no es fácil, y para hacerlo es necesario contar con una cabeza muy fuerte, una personalidad poderosa y la capacidad de sobrevivir a las innumerables críticas que se escuchan todos los días, algo que todas las primeras figuras entienden porque lo han vivido en carne propia, desde Moria Kazan a Susana Jiménez y Mirta Legrán. ¿Qué pasa con Marcelo? No lograría sobrevivir como líder del bar. Sin embargo, la joven demostró tener una fuertísima personalidad y no dejarse avasallar por nadie, ni siquiera por su compañera Laurita Fernández, flamante miembro del jurado. Invitada al programa de Moria Kazan por América Televisión, la mujer del Chato Prada habló de todos los temas y lanzó varias frases contundentes, incluyendo una apasionada defensa contra los ataques que recibe Tineji por su pasado machista. Por ahí la producción, del bailando por un sueño, la cuida demasiado a Laurita Fernández. . Ella arrancó haciendo una nota conmigo en la revista Gente y después no quiso ser más. . No nos podíamos ni ver pero, esa nota, la hicimos. La joven también aclaró que le pidió disculpas a Pampita luego de lanzar un fuertísimo insulto en su contra, hablando de la infidelidad que sufrió a manos de Benjamín Vicuña, y defendió al conductor del bailando con un empático, Marcelo no te obliga a nada. . Es bueno recordar que Selena Ruxi, panelista de Moria, hizo un durísimo cuestionamiento al programa recordando la humillación que sufrió por parte del conductor y lo mismo hizo su amiga Carla Conte, quien recordó el momento en que se vio obligada a dejar que le cortaran la pollera que llevaba. . .